¿Sabes quién es Guillermo Tellier? El recientemente fallecido presidente del Partido Comunista Chileno es uno de los personajes más relevantes dentro de la política de izquierda en los inicios del siglo XXI en Chile. Tuvo una importante participación en las decisiones militares del Partido Comunista y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la resistencia ante la dictadura de Augusto Pinochet. En aquellos años se hizo conocido por su seudónimo Sebastián Larraín, aunque la policía secreta de Augusto Pinochet, la CNI, lo conocía como el Príncipe ya que era muy importante para el Partido Comunista. Se convirtió en presidente del PC tras la muerte de Gladys Marín en el año 2005. Se caracterizó por su postura férrea y convicciones inamovibles aunque en los últimos años se vio en él un cambio radical hacia el diálogo y la diplomacia entendiendo que la nueva camada de jóvenes comunistas marcaban un giro del mismo partido. Falleció el pasado 29 de agosto de 2023 a los 79 años. ¿Y tú?